¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Como lo vieron en el título de este video, una vez más vamos a estar probando aplicaciones malditas o que tienen alguna cosa siniestra en ellas de... no sé. Así que, pues vamos a ver qué ocurre el día de hoy. Este video no está para nada patrocinado, obviamente no les iba a patrocinar una aplicación donde capaz sí los puede ver dormir en la noche, así que no. Pero, pues vamos a probarla porque vi que es algo nuevo que ha estado rondando por internet y como ustedes saben, si a mí me dicen algo raro está pasando, pues yo voy y me meto ahí, pues sola, básicamente. Así que eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Antes de comenzar, les dejo por... no, 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 por aquí, por aquí. Les voy a dejar mi TikTok para que me sigan por allá porque subo TikToks medio chistosillos de repente, dependiendo qué tan humorística ande ese día. De este lado te voy a dejar mi Instagram. Ahí, pues, ahora sí que las cosas que pasan es en tiempo real. O sea, es lo primero que agarro Instagram, así que pueden seguirme por allá. Y aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook porque tienen memes diarios, de verdad, contenido diario en todas mis redes sociales. Así que ahí los espero. Y antes de empezar, les quiero decir que hasta el final, hasta el final de este video, les voy a dar un mensaje personal, por si les interesa, pues se los voy a dar hasta el final. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Ok, a ver, hace tiempo, de hecho creo que marcó como un antes y un después con esto de las aplicaciones malditas. Yo creo que todos sabíamos más o menos qué pasaba con las aplicaciones de Talking Angela, que era este gatillo que tú le decías cosas y te repetía, y que al final la gente empezó a ver que la aplicación estaba bastante creepy porque se veía en los ojos de Angela como que algo estaba reflejado. Y de hecho, si ustedes buscan en internet, bueno, aquí les voy a dejar algunas imágenes, hay diferentes como screenshots y se ven diferentes sombras en los ojos. Entonces ahí era cuando tú decías, no, pues es que esta aplicación realmente me está viendo o está reflejando a quien me está viendo, me está espiando. Y es por eso que se hizo como esto súper viral. Y les digo, de ahí como que marcó un antes y un después con esto de las aplicaciones. Así que, bueno, Talking Angela y todos estos Talking Tom siguen en Play Store, en App Store y en todos lados para que tú la descargues y puedes jugar. Todo muy bien. Pero ahora llegó una app un poco más creepy, pero basado en eso mismo. Se llama Talking Ginger. Yo aquí lo acabo de descargar, si ustedes lo pueden ver. Vamos a estar probando esta aplicación el día de hoy y vamos a ver qué tal. Así que, primero, antes que nada, nos vamos a ir a Play Store para leer algunas reseñas de este juego para que vean que no miento y que no salgo esto de la manga. Y lo curioso es que estas reseñas que escribieron son súper recientes. Por ejemplo, aquí dice... Lo escribieron el 2 de marzo. Está bueno el juego, pero si ven bien los ojos es como una cámara vigilando o así, o espiando. Es obvio que se puede ver a través de los ojos del gato. Se ve una ventana y en ocasiones una persona. Nunca descarguen este juego. Me suena a reto, así que, ¿qué creen? Si escuchan a alguien gritando, es mi hermana la loca en sus clases virtuales. Ok, así que básicamente esos son los reviews que hay de este juego. Entonces, pues, como otras veces, vamos a grabar mi pantalla para que ustedes, si yo veamos lo mismo, me voy a hacer un poquito para acá para que justo aquí aparezca el juego. Así que, ay Dios, pues, vamos ya. Recuerden que si ustedes van a probar alguna de estas aplicaciones y les piden permiso para ingresar a sus fotos y demás, no le den permiso porque quién sabe qué hagan con eso. Así que vamos a estar grabando pantallita. Como siempre, primero tomo un screenshot antes de empezar a grabar. Y, bueno, ya estamos grabando por ahí. Como ustedes pueden ver, pues, se llama Talking Ginger y también es un gatillo. Así que, pues, vamos a abrirla. Ya se abrió. Y dice, querido jugador o jugadora, ¿en qué año naciste? Pues, en el 91. Ay, 91. Aceptar. No te puedo oír. Necesito acceder al micrófono. Es el primer mal indicativo porque, pues, ya de cajón ya te va a escuchar y todas tus conversaciones y cómo duermes en la noche. Así que, pues, por que queremos hacer este video chido, vamos a poner que aceptar. ¿Permitir que Talking Ginger grabe archivos de audio? Pues, supongo que ok. Hola. Hola. Ok. Es básicamente lo que hace Talking Angela. ¿Verdad? ¿Ah? Ok. Entonces, básicamente, pues, es un gatillo, pero... ¿Qué se le ve en los ojos? Deja de moverte. ¿Qué está diciendo? Ok. Miren, se ve como una ventana. Aquí... Se ve como una ventana. ¡Shh! O sea, voy a poner aquí la imagen como más aumentada. Sí, 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 sí. Pero básicamente se ve una ventana y no sé si es... Pero básicamente se ve una ventana. Y no sé si es como... Como... Alguien así reflejado. O sea, como que le puedo ver esta parte, pero la cara blanca. O no sé si sea parte como de la... De la ventana y el cuarto en sí. Sí. Pero está raro. O sea, literal, si es una ventana, hasta se puede ver como la separación de donde abres la ventana. A ver qué... Hello. Ok, quiero ver si... Sí, cambiando... Cambiando lo de escenario, cambian los ojos. Vamos a ir acá. A ver. No. Aquí se ve otra parte de la ventana. Sí pueden ver eso. Lo curioso es que yo tengo una ventana aquí enfrente. ¿Sí ven cómo es diferente lo de la ventana? Ya no se ve la separación como si estuviera un poquito de lado. Es que lo que me da miedo es que, por ejemplo, si ustedes buscan esta aplicación... Estoy poniendo el celular acá para que no me repita todo lo que digo. Si ustedes buscan esta aplicación en Google, los ojos no aparecen así. Aparecen como de caricatura, como se supone que tendría que ser. Y aquí se ven súper reales y con el reflejo de una ventana tal cual. O sea, yo entiendo que esto es... O sea, este juego es programado y demás, pero ¿qué tiene que ver una ventana? O sea... Ok. Ay, me da miedo su boca. Está bien feo. Ya, no quiero. A ver. Nada más que qué curioso la ventana. Y como se lo remueve los ojos, se puede ver un poquito más de lo que hay ahí. Pero si se fijan, el ojo derecho no es lo mismo que el ojo izquierdo. O sea, como si... Ay, no, es que me da miedo porque les voy a poner una foto de cómo está la ventana. Está igual, tienen la separación justamente y medio. O sea, obviamente no es mi ventana. Quiero creer. Les digo, mientras mueven los ojos, se ve un poco más... Ya. Ya. Déjame. Déjame. No, tú. No, tú. Cállate. Cállate. Ok, así que lo que pudieron ver aquí en mi aplicación, o sea, en mi celular más bien, fue que sí se ve un paisaje en los ojos de este gatillo del Ginger. Pero les digo, les voy a poner imágenes en internet. Cómo se supone que hay diferentes escenarios en diferentes celulares, como si de verdad fuera diferente cuarto. Yo no tengo idea, pero que la gente también esté reportando así como de, no más que se ve un hombre y ¿sabe qué? No sé qué me da a pensar. Así que, díganme ustedes, la van a probar, les da cosa. La voy a dejar un rato más a ver qué pasa, a ver si no graba mi voz o una conversación privada o algo así. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo probando cosas extrañas como siempre. Si tienen otras aplicaciones que les gustaría que yo probara, pues díganmelo en los comentarios. Siempre los estoy leyendo, dando corazoncitos y pues viendo lo que ustedes quieren ver, obviamente. Sus saludos van al final. Ya les expliqué en el video pasado cómo los manejo más o menos y pues veo que mucha gente más está participando en los saludos, así que si les interesa, pues se los dejé en el video pasado. Y ahora aquí les va un mensajito personal que yo les quiero dar. En el video pasado me estuvieron diciendo mucho que me veía muy demacrada y créanme que no necesitan decirme, yo sé, yo tengo espejos en mi casa y me veo. Y no es porque yo quiera, no es algo que yo, o sea, que me guste verme demacrada. Como ustedes saben, yo ya tengo rato con ansiedad y esta situación me estresa un poco más y eso hace que no duerma o que me cueste muchísimo más trabajo dormir y concentrarme en mis actividades normales porque me da mucha ansiedad. ¿Por qué les digo esto? Porque si a ustedes les está ocurriendo algo similar, quiero decirles que, o sea, hasta cierto punto no estamos viviendo en unas condiciones normales, o sea, nadie está preparado para estas cosas y aunque por mucho que lo estés, no lo puedes vivir hasta que lo estés viviendo, ¿sí me entiendes? Entonces sí, ustedes están estresados, están teniendo ansiedad, no sé, hablen con algún amigo, con alguna persona que tengan confianza, háganse como una rutina. Por ejemplo, yo ahorita me ocupo estando trabajando, limpiando la casa, ya me compré un aparato de ejercicio para también hacer ejercicio y bueno, disminuir como mis niveles de energía y así como canalizarlo en otra cosa creo que puede funcionar. Entonces si ustedes también tienen ansiedad, no se preocupen, estas condiciones están raras para todos y pues bueno, manténganse a salvo, los quiero mucho, vamos a salir de esta obviamente, pero pues hay que ayudarnos todos, ¿ok? Los quiero mucho, sus saludos van hasta el final y ahí les dejo otros videos que les pueden gustar, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video, bye. Hello, hello, saluditos para Mia San que quiere sus saludos, aquí están Mia, también para Brenda Rábago Abitia, para Tamal de Raja, se me antojó uno, para Tavo Bluscus, para para Desi Martínez y aquí están los seis comentarios random del emoji secreto de Instagram, los quiero, saludos a todos y nos vemos en otro video, bye. Gracias. 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 Gracias.